El presidente Duque fue el primero en condenar el atentado y notificó al ELN que el Estado tiene la firmeza para combatir con contundencia el terrorismo. Con el presidente Duque está el periodista Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. Cordial saludo. El presidente Iván Duque acaba de calificar de cobarde y miserable el atentado que cometió el Ejército de Liberación Nacional contra la base aérea en el municipio de Yopal, en el departamento del Casanare. ¿Advierte el jefe del Estado que el ELN está demostrando así que está sometido a la gran presión que tienen las fuerzas militares en contra de esta organización terrorista y narcotraficante, como la ha definido el primer mandatario nacional? Quiero decir varias cosas. La primera es que todos los indicios van orientados a que el ELN está detrás de este ataque. Es un ataque cobarde. Es una reacción a la presión que ha venido ejerciendo la fuerza pública. Aquí se mantiene la presión frente al ELN. Eso es una demostración más de que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz con Colombia. Ellos quieren seguir el camino de la violencia y el del terrorismo. Así lo han hecho siempre. Pero aquí hay un Estado que está siempre listo a defender a los colombianos. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Ranser Rueda, acaba de advertir que la fuerza pública está con toda la moral en alto para combatir estas expresiones terroristas como las del Ejército de Liberación Nacional esta madrugada en Casanare. La Fuerza Aérea Colombiana siente, le duele esto que ocurrió hoy. Desafortunadamente tenemos una suboficial lesionada quien afortunadamente salió de cirugía y se encuentra estable y fuera de peligro. Pero aunque nos duele, estamos con la moral combativa muy alta, muy dispuestos a continuar trabajando como lo hemos hecho por Colombia, por el país, por la seguridad. Esto nos debilita, por el contrario, nos hace más fuertes. El presidente Iván Duque está a esta hora en la ciudad de Popayán, donde va a entregar unos subsidios de vivienda y también va a estimular la presencia de la fuerza pública en contra de los grupos criminales que operan en el departamento del Cauca. Con Matías Álvarez y Carlos Ruiz, Noticentro 1, CMI.